¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? En el Perú estamos desarrollando lo que aparece ahí graficado como Plan CC. Es un análisis de perspectiva de emisiones y mitigación del Perú frente al cambio climático. Y estamos a partir de eso proyectando cómo vamos a crecer y cómo podemos divorciar ese crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hagámoslo con el sector minero. Lo estamos haciendo con industria, con transporte, con ciudades, con residuos. Y creo que vale la pena hacer una evaluación de cómo podemos hacerlo con el sector minero. Cómo nos vemos hacia adelante.